Lectura del libro del Génesis El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, He adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado has hecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿Soy yo el guardián de mi hermano? El Señor replicó, ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti. Andaré errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, El que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y se llamó Zed, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para poner la prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo, Dios le dará un signo a esta generación. Lo dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos enseña a conocer la verdad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Que nos haces comprender este signo de amor para que así podamos descubrir la voluntad a Dios en nuestras vidas y ser fieles a su llamado de amor. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo a los fariseos les gusta discutir con el Señor Jesús o buscar contradicción. Para poner la prueba al Señor Jesús, le piden un signo del cielo, una señal, que indica un acontecimiento de carácter apocalíptico, es decir, un hecho cósmico extraordinario, que viene unido a la venida final del Hijo del Hombre. Con el fin de poner la prueba. En la intención de los fariseos, la pregunta debería poner al Señor Jesús frente a un dilema que en ambos casos le era desfavorable. Si él aceptaba realizar esa señal o ese milagro, había fracasado su misión porque no estaría haciendo la voluntad del Padre. Y si se rehusaba, pues los mismos fariseos se encargarán de poner en duda las obras de misericordia que hace el Señor Jesús. Pero sabemos que el Señor Jesús viene a realizar la voluntad del Padre, que es entregar su vida en la cruz por sus amigos, por la humanidad, para que podamos heredar la promesa de la vida eterna. La respuesta del Señor Jesús es un rechazo neto. Pero en el contexto, en la sección de los panes, en la cual el Evangelio de San Marcos la incluye, invita a pensar en la única señal que se le da, la del pan, es decir, la del amor, que se entrega en la persona humana del Señor Jesús, que se hará vida en nosotros a través de la Eucaristía. La tentación de los fariseos contra el Señor Jesús nos lleva a las tentaciones del desierto, en San Marcos capítulo 1, verso 13, donde el diablo propone a Jesús otros caminos que no son los del amor. Pero sabemos que el Hijo de Dios se entrega para salvar a la humanidad. El Señor da un profundo suspiro y dirá, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Esto significa que el Señor busca a los que tienen una recta intención, que realmente tienen un sincero corazón de conversión, de hacer la voluntad de Dios. La presencia de los fariseos en este punto sirve para mostrar el motivo profundo por el cual los discípulos y con ello la misma comunidad no entienden el significado de los panes. Esa incomprensión depende de una actitud farisaica íntima, que es como una levadura de corrupción, que siempre se halla presente en medio de la comunidad de los discípulos. Esa levadura consiste en el deseo innato de pedir una señal del cielo. El Señor Jesús responderá que no se le dará ninguna señal. En efecto, la señal es una referencia a alguna u otra cosa y se hace su función cuando ha llegado la realidad de la cual es señal. Así Dios, que es amor, ya está presente realmente en medio de nosotros en la liberación del pan, que ha sido hecha posible por el don del Señor Jesús, que nos ha hecho de sí mismo en la cruz. Por eso, explica con razón el Evangelio de San Mateo que no se dará ninguna u otra señal, sino la de Jonás, es decir, el misterio del Hijo del Hombre que será absorbido por la muerte y restituido a una vida nueva, después de tres días. San Mateo capítulo 12, verso 39 y siguientes. En efecto, con su muerte se rasgó el velo del templo y ha sido abolida la ley que separa al hombre de Dios y con su resurrección se quebró el sepulcro de la muerte y ha sido derribado el muro que divide al hombre del Dios de los vivos. El hecho de los panes es precisamente la señal de Jonás. Nosotros, al partir el mismo pan, estamos en comunión con el cuerpo de Cristo y tenemos un acceso total al Padre que es amor. Y al beber el mismo cáliz, recibimos su mismo espíritu de vida, que circula en nosotros y hace que amemos a todos nuestros hermanos, hijos del único Padre. Pero un signo que remita a otra parte quiere decir no haber captado la realidad del Dios vivo, que ya está presente en el amor entre los hombres. En lugar de pedir señales, por consiguiente, es necesario vivir en serio esta vida nueva y no confundir con fantasmas o con cosas que no son. El Señor Jesús se reúse a cualquier signo. Invita a los fariseos, o mejor, a sus discípulos, para que sepan leer la grande obra de Dios que se va cumpliendo sobre la tierra. Igualmente, el Evangelio de San Marcos invita a la comunidad a no mirar ya inútilmente hacia lo alto. Hechos, capítulo 1, verso 11, sino a creer y a realizar aquí, sobre la tierra, el hecho de los panes, la presencia real de la liberación de Dios, que vivimos este gran milagro en la Eucaristía. Cristo, que quiere vivir en el corazón de la humanidad, para que así, peregrinos, nos preparemos para heredar el regalo de la vida eterna. Ahora nos unimos con fe, a través de la oración, para que así podamos ver los regalos de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cierro, te da muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos da. Que envías a tu Hijo Jesús para enseñarnos el reino, la buena noticia. Que el Señor Jesús quiere llegar al corazón, para que el ser humano sea movido por el amor, la misericordia, la compasión, el diálogo. No el condenar, sino el salvar. Y a la luz del Espíritu Santo, que recibimos ese regalo de Dios, que nos une en el corazón de la iglesia a la esposa de Cristo, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos. Para saber transmitir esta obra de evangelización. Para que el Señor Jesús pueda llegar acá al corazón. Para quitar toda soledad, tristeza, angustia, depresión. O aquellas situaciones negativas que se han podido vivir en la vida. De personas que te han hecho daño. Sé que perdonar no es fácil, pero el amor te lleva a perdonar a los que te hicieron daño. Y de poder ser libre para luchar por tus sueños y proyectos. Para descubrir el propósito de Dios en tu vida. Nosotros como Hijo de Dios debemos siempre estar en oración. Porque el diablo y los demonios quieren seducir a la humanidad. Engañándola a través del pecado. Pensar de que todo está permitido. Y de confundir a la humanidad. Por eso debemos estar en vela. En constante oración. Para vencer toda flecha incendiaria del demonio. Y así vencer toda forma de egoísmo. De envidia. De celos. Críticas. Y como Hijo de Dios somos llamados a transmitir el amor de Dios. Y así orar por las intenciones de nuestros hermanos. Por la creación. Que debemos cuidar. Como también las naciones y los gobernantes. Para que dejen sus intereses personales. Y sepan dirigir una nación. Asumiendo el compromiso a ayudar a sus hermanos. En la parte social. Económica. Dando trabajos dignos. Construyendo la educación para nuestros niños y jóvenes. Y así crear proyectos para cuidar la vida. También pedimos por las familias. Que son el fundamento de la sociedad. El amor del hombre y la mujer. Que unen sus vidas en santo matrimonio. Para hacer bendición para sus generaciones futuras. Oramos por los hermanos que han sido contagiados por este coronavirus. Para que se aleje todo espíritu de muerte. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para ver el milagro de la vida en ustedes. Como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Tanto físicas como mentales. Para que sean sanos. Libres. Podamos ver el milagro de Dios en sus vidas. Es creer y confiar ante los momentos de adversidad. Abrir el corazón para que así podamos ver la gloria de Dios. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Esos momentos difíciles que estás pasando. Quita toda duda. El Señor está contigo. Es abrir el corazón para que vivas el regalo de la oración. Reclamar sus promesas a través de su palabra. Y vivir el sacramento de la Eucaristía. Milagro de amor. Para que así, perseverando en el camino a la fe, en el momento indicado llegará el caeroso, el tiempo de la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose de ustedes y les acompaño siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios, somos llamados a servir. Ayudar a nuestros hermanos de una forma desinteresada, sin esperar a cambio a nada. Porque es nuestro Dios que hace la obra en la humanidad. Para que así nosotros podamos dar gloria a Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide, seguidme en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. No se te olvide, seguidme en las redes sociales.